Hola a todos, soy Victoria. Hoy les traigo un video donde les quiero hablar un poco sobre mi embarazo. Como el título del video lo dice, es mi tercer embarazo. Actualmente estoy en la semana 13, así que ya prácticamente terminé mi primer trimestre, que va de la semana 1 a la semana 12. Así que con este video quiero hacer un pequeño resumen de lo que han sido estas semanas y dar algún que otro dato importante a tener en cuenta para las mujeres que están embarazadas o planean estar. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo aquí abajo donde dice suscribirse. También los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, que también se las voy a dejar por aquí abajo. Así que ya saben, si les gusta algo de lo que vean acá, no olviden tomar nota. Quiero empezar diciéndoles que ya me encuentro muchísimo mejor, porque pasé unas semanas muy muy mal, con muchas náuseas, con muchos malestares, pero bueno, creo que ya superé esa etapa. Ahorita que estoy en la semana 13, he tenido pues unos días bastante bien, me he sentido mucho mejor y pues esa ha sido como la norma general, es la norma general entre las mujeres embarazadas. Durante el primer trimestre se pasa muy mal, siempre por lo general hay muchos malestares, muchas náuseas, pero después de la semana 12 como que se estabiliza todo, se normaliza y ya uno se empieza a sentir mucho mejor. Digo como norma general porque no aplica para todas. En mi segundo embarazo fue muy similar, pero en mi primer embarazo no fue así. Yo estuve muy bien las 12 primeras semanas y cuando empecé las 12 semanas exactamente, empezaron los malestares y un mes después fue que se me terminaron. Y pues bueno, hay muchas mujeres también que durante todo el embarazo están así, nunca les pasa. Así que bueno, ya espero haber superado esa etapa y ya me encuentro mucho mejor. Y esa ha sido la razón por la que he estado tan ausente por este medio y también en redes, porque la verdad es que no me provoca absolutamente nada, no me sentía con energía, comía muy poco y bueno. Bueno, les voy a contar un poco lo que he fastidiado en este embarazo. Bueno, lo primero es que detesto el olor al suavizante, o por lo menos al suavizante que estábamos acostumbrados a usar en casa. La casa toda me olía al suavizante y tan solo estar en la casa para mí era un malestar. Tocó cambiar el suavizante y ya pues ahí me empecé a sentir un poco mejor. También algo muy extraño era que me empezó a fastidiar la luz del sol, pero no la luz como tal, sino la luz que se reflejaba a través de las ventanas de la casa. Cuando yo abría las persianas de la casa, la luz que reflejaba el sol con las casas de enfrente, que eran por lo general son casas blancas, esa luz me ponía super mal. Entonces me tocaba tener las persianas abajo, tener la casa prácticamente a oscuras para poder sentirme bien. Y la verdad es que era así. Cuando estaba dentro de mi casa, siempre estaba muy mal, pero cuando salía, cuando de pronto teníamos un paseo en familia o algo, me sentía super bien durante el momento que estaba afuera. Era algo muy extraño. En cuanto a comida, yo siempre he sido muy loca por el chocolate y por el dulce, pero en este embarazo más bien no. El chocolate no lo puedo ni ver. Acostumbraba a comer unas galletas de chocolate que son muy parecidas a las galletas María, pero con relleno de chocolate. Y pues me encantaban, pero en este momento no las puedo ni ver. Lo mismo me pasa con el banano, que es mi fruta favorita. En este momento no me provoca para nada. Y pues llevo algún tiempo en que no la he podido comer porque no me apetece. Y así con varios alimentos. Una de las formas para evitar los mareos y las náuseas durante el embarazo es comer poco lo que tu cuerpo te vaya pidiendo y hacerlo seguido, frecuentemente. Es decir, hacerlo por lo menos cada dos horas. También ayuda en comer despacio para que los alimentos se puedan digerir mucho mejor. Leí en varios artículos en internet que también ayuda para disminuir las náuseas durante el embarazo las galletitas de jengibre. Yo no las llegué a comprar, pero bueno, ahí les dejo el dato para las que estén embarazadas y puedan llegar a comprarlas. Otra recomendación es alejarte de los olores fuertes o aquellos olores que te causen malestar. Tomar bastante líquido o por lo menos el líquido que te pida tu cuerpo. Los alimentos que consumas, tratar de que sean lo más naturales posibles, evitar de que estén bien condimentados. Eso también ayuda bastante. Y bueno, a la final si te sigues sintiendo muy mal, existen medicamentos que pueden disminuir las náuseas y los vómitos durante el embarazo. En mi caso, mi ginecólogo me recomendó unas pastillas que se llaman Caribán y la verdad es que sí me ayudaban algo, no mucho, pero sí me ayudaban. Ya en este momento no las necesito, ya dejé de tomarlas y me siento mucho mejor. Durante mi primer y segundo embarazo no sabía que existían estas pastillas, por lo tanto no tomé nada al respecto. Y pues bueno, durante estos tres embarazos, el que más difícil lo he llevado ha sido este. Los dos anteriores, pues en su momento también tuve malestares, pero no tanto como en este. Y bueno, aunque ya pasó la etapa de los malestares y las náuseas, sí siento mucho cansancio. Me canso mucho más que antes y me da muchísimo sueño. A veces por las tardes, cuando tengo muchos sueños, se me cierran los ojos y estoy con los niños. Lo que hago es encerrarme con ellos en la habitación. Cierro la puerta, me acuesto en el piso cerca de la puerta para evitar que salgan. Los dejo con juguetes y yo cierro los ojos. Así me despierten cada 10 minutos. Yo pues descanso algo y puedo recuperar energía. Y bueno, así es como estoy haciendo en ocasiones. Mi mamá y mi esposo se quedan con los niños y pues ahí puedo dormir un poquito más. Y bueno, no está de más decir para las mujeres que están embarazadas, obviamente evitar fumar, evitar tomar alcohol, evitar té, evitar la cafeína. Para las que toman mucho café, hay que reducirlo completamente. Creo que la cantidad recomendada de café es una tacita al día. Y otras pastillas que estoy tomando que me recomendó mi ginecólogo son las yodocefol, que es una combinación entre ácido fólico, yodo y vitamina B12. En este momento solamente estoy tomando esas pastillas. Durante mi segundo embarazo tomé unas súper buenas que se las recomiendo, que son las natalbel. Son unas pastillas que tienen de todo lo que pueda uno necesitar durante el embarazo. Las tomé durante todo el embarazo y yo creo que dentro de un poco voy a comprarlas para también tomarlas durante este embarazo. Y durante mi primer embarazo también tomé unas muy parecidas, muy completas, que las conseguí en Colombia, que se llaman Biplena, que también me las había recomendado mi ginecólogo en ese entonces. Y algo muy importante es consumir ácido fólico, por lo menos durante el primer trimestre de embarazo. Yo sé que en la mayoría de los países los ginecólogos y los doctores es lo primero que les recomiendan y les recetan a las mujeres que están en embarazo. El ácido fólico es muy importante para evitar las malformaciones congénitas. Es más, también se recomienda que las mujeres que están planeando estar embarazadas lo empiecen a consumir desde ya. Bueno, durante este primer trimestre pues se hacen también muchos análisis, sobre todo a la madre, para saber cómo se encuentra, cuál es su estado físico. Empiezan a uno a regular el peso, la presión cada vez que uno visita al ginecólogo. En este momento pues yo me encuentro súper bien, los análisis que me han hecho todos han salido muy bien. Durante este trimestre también hacen una prueba que es el test combinado, que es un test donde muestran la probabilidad si el bebé puede llegar a salir con síndrome de Down. Bueno, en este momento ese test me salió muy bien y con muy poco riesgo. Y bueno, estoy muy contenta porque ya siento al bebé desde hace ya rato y la verdad es que es una sensación muy linda. Cuando uno es primerizo y está embarazada por primera vez, uno se demora mucho en poder sentir al bebé. Yo creo que yo llegué a sentir a Juan Andrés como en el quinto mes, más o menos. Pero en este embarazo y también en el segundo embarazo, como ya uno sabe la sensación, qué es lo que se siente cuando el bebé se mueve, pues ya uno lo empieza a detectar o a sentir desde el inicio prácticamente. Es algo súper lindo. Ya en la próxima cita que tendré en septiembre, ya el doctor me dijo que ya van a hacer todo lo posible si el bebé se deja ver, en saber qué es. Estamos todos súper contentos en casa, que sea lo que Dios quiera y pues muy agradecidos con Dios por esta nueva bendición. Y listo, hasta aquí les voy a dejar el video. Espero les haya gustado. Si es así, no duden en regalarme un like y espero les sea de utilidad a aquellas mujeres que están embarazadas. Si quieren, en los comentarios me pueden escribir qué cosas raras han comido durante el embarazo. o qué cosas han hecho fuera de lo normal. Me gustaría leerlas. ¡Nos vemos pronto!